¿Sabe quién es así? El de un misterio Preguntale a mami que está haciendo Va a decir que continuamos En un video más Para nuestro canal Así va a quedar a la leche Va a decir que hoy vamos a hacer Lo que son Unas rigas de maicillo Pura jugadita Va a decir que mami me dijo Que quería hacer Lo que es una ¿Cómo se le dice en esta? Pachangas Y entonces dijo que Quería que grabara Entonces vamos a llevar Lo que es este video Voy a ver cómo nos quedan Porque hoy si no es de ¿Qué va a hacer, hermano? ¿Qué va a hacer, hermano? ¿Nacen en el encargo? ¿Cuánto vas a querer? ¿Dónde? ¿Qué va a hacer, hermano? ¿Qué va a hacer, hermano? ¿Qué va a hacer, hermano? ¿Y cuánto cuesta? Un pobre. Va a perder estos dólares. Para llevar con ellos. ¡Ele cayó! ¡Ele cayó un gal a la cocina! ¡Demasiado! ¡Ele dicen loco! ¡Pero a mi madre le da risa la locura de Liz! Y de repente salimos con eso. Mucho TikTok, ¿ven? Va a decir que aquí vamos a estar llevando este video. Espero que nos apoyen hasta el final. Sobre todo con los anuncios también. Sí, es que fíjense que les estaba contando que no es de masa así, ¿verdad? No, es de harina. Es de harina. Y la vez pasada se hizo de... De masa, de... Pero hoy en harina. A ver cómo nos espera. A ver. Pero hoy le pusimos queso y crema. Pero es que él ya vino a hacer el encargo. Y aquel día a este solo le habían puesto azúcar, ¿verdad? Ajá. Y hoy lleva crema y queso. Crema y queso. De todo lleva un poquito y lleva sal. No, mentira. Así que todos estos son inventos de mi mami, ¿por qué? Uy, ella salió con la idea de comer pachanga. La vez pasada así, hasta mandamos por allá, mamá. Va y miren la pachanga. Porque ahora... Ulises, ella está vendedora. ¿Cómo la ves vos? ¿Enojada o contenta? Pues yo la miro algo enojada. Te va a tirar una pachanga, una cara. Qué rico, bueno. Puro jugadito te veo, Ulises. Jugados perrolados, rey. Imagina cuando me vaya por allá. Va a llorar por mí. Mi madre va a ser la primera que va a encerrar a llorar. Sí. Va a decir... Ah, no, la Cristina. No, no voy a llorar. Extraño, Ulises. Tanto que molesta, pero lo extraño. No voy a llorar por vos. Voy a ir. La Cristina va a llorar. Va a llorar anda la Cristina. Cuando yo me voy para asaltar. Olito. Me voy a ir para acá. Gracias a ti, otra vez. Igual que a Dercito, cuando uno empieza a hablar. Va a dar algo así, va a que al vierito le dan ganas de llorarlo. Ay, a mí también, hermano. Ya se va a quemar, mira. Mira, pues, hermana. Ya se va a quemar, deja volar. Uy, como suena. Hola. Ah, está sudando estoy yo. No, pero es muy chiquita acá, mamá. Me voy a llenar también. No, no, pues, para que. Me voy a llenar así, bebé, la cara. Ya va a ver que me voy a llenar. Vaya, viene el primer cliente. Ulises, a él le falta, para el peso todavía. Vaya, mira, aquí anda la Cristina. La desgreñada. La, ¿cómo se llama a mi nieto que tiene grande el pelo? Rapunzel. Bien. Rapunzel, eh. La que le llega el pelo. La que tiene el pelo bien grande. Bueno, acabo, ni las princesas has visto, mamá. Sí. Como no vemos tele. Bueno, yo no me gusta ver tele. Bueno. Hola, la que anda haciendo ropa. O la de color. O la de color. Hablale a la niña, ¿para qué te dicen? El color amarillo. Se va a Ulises y el pedido ahí lo va a dejar. Cuando venga. Cuando venga, ya no va a haber nada. Qué rico, huele puro. Puro amigo. Vaya, mira, así que así van quedando unas que otras. Uy, me requerí que más. Fíjense que a mí me gusta cuando les queda como quemadas las orillas. Vaya, mira. Pero esto, ¿verdad? Vaya, esto se le pone lo que es para masa. Con las que he hecho en tortilla. Pues las pueden hacer así con harina más seca, como nosotros le llamamos aquí. Y este le pone crema, queso y un poquito de aceite. Y la azúcar. Es todos los ingredientes que llevan. Vaya, aquí van a ir unas largas, unas ovaladas. Como por las hojas. Ay, que es este pedacito cuando la estaba limpiando. Vaya, así que gracias por habernos acompañado en este video. Y bendiciones para cada uno de ustedes. Así que dejen sus comentarios. Qué video les gustaría que se hicieran. Y nosotros con gusto los vamos a estar haciendo. Y no se le olvide activar la campanita de notificaciones. Para que YouTube les esté notificando cuando Aventuras de Kenia en Familia publique un video. Y sobre todo, apóyennos con los anuncios.